¿Tienes conciencia del intenso programa de supervisiones que mantiene las UNDES en todo el sector comercial, industrial y de servicio? ¿Qué tan expuesto o visible es tu empresa ante las UNDES? ¿Conoces la información financiera y contable que está exigiendo las UNDES en estas fiscalizaciones? ¿Quieres que tu equipo esté preparado para manejar estas supervisiones te podemos ayudar? Universitas Fundación, pasión por el conocimiento.